Para el Esta comunidad fracturada El árbol que no rinde frutos Es candidato para hacha El árbol que disfruto No rinde frutos Pero da sombra en la entraña Y da ramas Damas para la iguana En la ventana El hombre que yo amo Suena en mi cama Cuando lo arroba La brisa En la mañana Barro las hojas Dentro de mi casa Entonces me doy cuenta De que ya no Ya no se ve nada En la ventana Suenan las campanas Alquien va a ser casa Para el árbol Luzan las iguanas Suenan las campanas Alquien va a ser casa Para el árbol Luzan las iguanas Suenan las campanas Alquien va a ser casa Para el árbol Luzan las iguanas Suenan las campanas Alquien va a ser casa Para el árbol Luzan las iguanas Para esta comunidad fracturada El árbol que no rinde frutos es candidato a la hacha El árbol que disfruto no rinde frutos Pero da sombra en la entraña y da ramas Nada es para la iguana, la ventana Suenan las campanas, alguien en su casa Para el arbolada, y llaman las iguanas Y mueren aplastados Y mueren aplastados